Eh, what the fuck, ¿qué? Y se podría armar una de, pero vamos, de para verla Si sobrevivimos chicos, esto puede ser muy bonito El metita está rico amigos, el metita del unicornio está bien rico chicos Hemos sacado buenas partiduitas hasta el momento en este meta, pero necesito más amigos La tienda dirá, pero yo tengo ideas chicos, tengo ideas de Fenix Unicornio, tengo ideas de Mantarraya Otra de Leviathan, molaría, nah, Leviathan ya está chicos, ya pasó Pero que partida la del Leviathan, se habla poco sobre la partida del Leviathan, eh Muy poquito chicos, pero cine, cine gente, aprovechen y busquen la Leviathan, eh bro Loquísimo, que buena, que partida macho Bueno, veremos a ver que va saliendo chicos, pero tengo mis planes Y me gustaría sacar alguna muy buena partidita más en este meta Porque está bastante divertido en general chicos, así que let's go amigos, let's go Vamos para allá, vamos a darle cañita aquí al asunto Basilisco, bungee, buah, de calle y empezando bien, ¿no? Vamos a hacer una rota duñi y nos vamos a pillar cerdito Aquí teníamos mosquito, puede ser peligroso, pero me la voy a jugar chicos Buena entradilla, fondo japonés, entrenadora ranita Tenemos todo chicos, todo para ganar, falta el nombre a lo mejor Palas simples, pantalones incomprensibles, familias políticas fulminantes Unos pantalones incomprensibles Venga, ¿por qué no, bros? Aquí estamos, pantalones incomprensibles, no estoy muy bien, pero... Triple marmota amigos No tengo yo el cálculo tan fino ahora mismo, pero... Esto tiene sus fallos, gente, ¿por qué? Va a haber perrito, pero solo uno Con lo cual empatado Messi bro, Messi de una Vale, pues empatada, va ahí empezando suave Tenemos otro basilisco para adentro Murmel Yo creo que el murmel chicos En este meta, la verdad es que no entra mucho Pero un doble azulej Si podría entrar, eh Doble azulejillo Podría ser interesante Además lo podemos meter suelto chicos Que podría ir bastante bien Por cierto, me acabo de acordar de una movida Creo que vamos a bajar un poco el audio amigos Ahí está Se oye de fondo el agua Me pongo nervioso Eh... Doble azulejo Bungie Basilisco Cerdito A ver si vendemos el cerdito ahora en turnito 3 Podría venir bastante guay, eh Vamos a ver, va Full con setaditos Con la life Amigos Uh, mosquitos chicos Mala asunto No me gustan los mosquies Ahora el basilisco Ha transformado al Bungie Antes Un poquito antes de tiempo Y Por supuesto chicos Que esta sí que nos sale mal A ver No amins No salen grandes partidas perdiendo de inicio Nah Es mentira chicos A ver si vienen las remontadillas Vale Turnito 3 gente Turno 3 importante Porque Vamos a meter a azulejito Nos sale un delfín Vendemos cerdit Entra cisne Delfín Nos sale un cangurito Cangurito podría ser interesante No lo tengo claro Vamos a quitar el Bungie de aquí Y vamos a meter el azulejo ¿Vale? Para que el Bungie Haga su efecto Si o si Vamos a rotar un poco Rotamos Rotamos Otro Bungie Por No tenemos mal inicio Para mis planes Por ejemplo Un plan que tengo chicos Del combito de mantarraya Podría abrirnos muy bien Tener el cisne Por ejemplo Así que Está muy bien Y es que ahora el delfín Hagamos un equipo de piedras o no Mete una pedrada de 4 chicos Os recuerdo que el delfín Anteriormente Hago una pedrada De 3 4 es Mucha pedrada Gente En mi opinión No digo que esté roto Actualmente Pero Está potentillo Hoy Vamos a perder por 1 Igual no es No es la partida chicos Vamos a verlo Bungie por aquí Entrando Saliendo Turno 4 Con dinerito extra Tenemos Jack Tenemos Lupus Tenemos Kanguro Nada Cisne de calle Cisne de calle Y yo creo que vamos a rotar otro poco Nos sale Basilisco Perfecto Para siguiente turno Cisne Perfecto Turnito 5 Que va a ser realmente interesante Si en turno 5 chicos Pudiéramos pillar la mantarraya Podríamos empezar a hacer Nuestro imperio del dinero A ver Aunque también nos podría salir Microbio Y unicornio Animales Que cuidado O incluso una mofeta Hay un combo de mofeta Esta semana Gucci Gucci amigo Luego te la cuento Si sale Si no Pues para otra partida Me lo guardo Como din Pero la mofeta Tiene un combazo Con uno de los alimentos nuevos Ya te he contado el combo Pero bueno Vamos a ver Que pasa chicos De momento Me va sirviendo Creo que no vamos Con mal equipo O sea Vamos bastante bien Pegamos por aquí Y esta si la vamos a ganar Chicos Menos mal Que no bajen las vidas amigos A ver La mofeta siempre es buena Da igual el meta Esto es real Pero en este meta En concreto Tiene una combinación de comidas Interesantísima Vale Metemos basilisco Pum Nos sale un unicornio Y la mantarraya Compramos cisne Bum Eh What the fuck ¿Qué? Ha salido lo mismo Dos veces ¿Qué? Ahora Hay que tomar la elección Chicos ¿Cuál es la elección? Pillar dos mantarrayas O dos unicornios Es interesante Desde luego que sí Yo creo que mantarraya Sería un poco más Zungo de sacar Ese combo En concreto Así que yo creo Que podríamos intentarlo Gente Vale Vamos a sacar delfín Vamos a sacar Bungip Y vamos a meter Doble mantarruni Amigos Ya sabéis que para el combo De la mantarraya Necesitamos un huequito vacío En el equipo Así que vamos Cuatro animales ¿Puede ser arriesgado? Yo creo que bastante Pero Vamos a tener Dos de dinero extra Por aquí Y dos del cisne Chicos Es mucho dinero Son cuatro de oro Gratis Ya Directamente Las dos opciones Molan También tengo pensado Por ahí Hacer una cosita Con los unicornis Que podría estar interesante Lo bueno es que la mantarraya Estadísticamente es buena Así que Que mala suerte Bueno En fin La vida Dejo a todos los animales A un golpe Cositas Bueno Bueno Ahora Vamos a tener El dinero extra Chicos Y vamos a tener Que hacer magia Y efectos especiales Con esto Manakang Gambatal No me interesa Repetimos Un azulejo Entra Vamos a repetir Vamos a Meter alimentos Chicos Porque nos viene Bastante bien Un higo Repetimos Un azulejo Vamos a meter Otro higo Aquí vamos a luchar Un poco Chicos Para Sobrevivir Hasta que el combo Esté en funcionamiento Tengo el azulejo Al tres No es ni medio coña Que es muy top La idea Y además Se viene turno Siete En el siguiente Turno Con lo cual Estamos bastante bien Chicos Ojo al temario Vamos a meter Dos pedadas De cuatro Es que el alimento El higo Es muy bueno Chicos Es bastante bueno Gente Vamos a meter Dos pedadas De cuatro Son dos tíos menos Mira El limo Nos quitamos invocación Me cuentas La margota Con quince de ataque La verdad Vale Ok Todo mal De momento No Hay que tener fe Chicos Es lo importante Gente Fe Fe Chicos Tengamos la fue Amigos Bien Se viene Cisme Azulejo Azulejo Habéis visto La pasta Chicos Está bastante bien Vamos a pillar La vaquita Como vamos Confiando Al cien por cien En nuestros planes Vamos a meter Lechecita Al cisne Vendemos Rotamos Cisne Mi plan Mi plan puede Funcionar Solo hace falta Confiación Ya tenemos Un cisne Tochito La mantarraya Este turno Podríamos haberla Subido Pero no ha Pasado Lo que hay Así que Let's go Seguimos Bueno a ver Nuestros animales En realidad Van bastante bien De ataque Ahora Por el tema De azulejo Me ha salido Alguna que otra Mofeta Por ahí Lo he visto Chicos Pero no No he querido Enterarme La verdad Y tenemos Un lupus Gelidus Ahí Que da un miedo Terrible Me están volando Chicos También es que El basilisco Tiene muy poca vida Tiene 3 de vida Horrible Mal Me queda una vida Me queda una vida Chicos Tengo confianza Pero igual No tanta Hay que verlo Otro cisne Está el 3 No sale un triceratops Momento de sacar Basiliski Vamos a meter Un triceratops Preventivo Rotamos Rotamers Seguimos Rotandiendo Joder Que buena suerte Tengo En general Rotamer Rotamer Y a ver si sobrevivo Una rondita más Chicos Porque la cosa Pinta complicated Bueno El triceratops Si nos puede venir bien La rotación Me ha salido Es que no podía haber salido Otra mantarraya Eso cambiaría bastante La movida La verdad Mosquito podía picar Mi triceratops La verdad Gracias No Y sale por ahí Vamos a ver Chicos Como nos sale la cosa Pegamos Pegamos Nos cae piedra Menos mal Que es nivel 1 Pegamos Venga Que vamos a ganar Una rondita Chicos Posible remontada Lo veo bastante chungo Gente La verdad Segunda victoria Turno 9 Que podría ser bastante interesante Vamos a repetir Nos sale triceratops Microbio Unicornio De momento Vamos a confiar en el tríceps Otro tríceps Y nos sale un mono Y me sale el dragón Amigos O sea Lo que es mi plan Vamos Sacamos el azulejo Metemos al dragón Me ha salido un mono Que es un tema también Vamos a sacar el tríceps Metemos al mono El dragón era el plan De la manta raya Cuidado porque Teóricamente Estamos Ahora repetimos Me sale la manta raya Creo que vamos a poner El cirne delante Vamos a pillar La manta raya Me sale otro dragón Gente Si sobrevivo un turno Podría estar muy interesante Pero Va a estar complicado Si sobrevivo Se puede armar Una muy grandota Porque voy a tener Mucho oro chicos Cuidadito Cuidadito con la life Amigos Pero Viendo así la jugada Me parece un poco Difícil de sacar La verdad A ver Tengo un cisne Que está muy tocho Nos hemos cargado Dos tíos Dios Nos va a caer Una piedra de doce Que le caiga el mono Ah no Si Uno menos Pegamos Pues si He sobrevivido Chicos Tercera victoria Tengo una vida Chicos Es que es lo único Malo del tema Vale Entra dragón Tengo mucha pasta Tengo mucha pasta Wargo Entra Buffea a todos Vendemos wargo Repetimos Doble mantarraya Doble mantarraya Te la cuento Metemos un mosquito Lo vendo Metemos mantarraya Está el tres Chicos Que pena Tener tan poca vida Gente Que pena Tener tan poca vida Amigos Porque esto Es una jugadita Y en el turno siguiente Entraría un dragón Y se podría armar Una de Pero vamos De para verla Si sobrevivimos Chicos Esto puede ser Muy bonito Cuidado Tengo miedo Chicos La verdad Pues bueno Dos tíos menos La verdad es que Estadísticamente Ves al cisne Y da un poco De miedo Queda de cinco Vale Yo creo que Sobrevivimos Chicos Hemos iniciado tarde Pero estamos Más o menos Puede ser Bien Cuarta victoria Cuidado al tema Y bueno Se vienen las risas Compramos un cerdo Vendemos cerdo Compramos un azulejo Vendemos el azulejo Estamos en turno once Podría salir Podría salir Un dragón Voy a comprar la vaca Metemos lechecita al cisne Que va a ser Bueno Ya estáis viendo Como va a ser Compro un cerdete Además comprar el cerdo Chicos Me viene muy bien Porque me da dinero Repetimos Un mosquito No Espera Vamos a hacerlo con prioridades Cerdito Mirad como se están hinchando Yo no digo nada Pero Parece interesante Mosquito Hinchada de dragón Vendemos Marmota No sé si es ganable Chicos Pero me lo estoy pasando bien Ya Con esto Compramos Vendemos Repetimos Y me sale un dragón Digo ¿Te imaginas? No sé Porque tenemos una vida Pero ostras Dime que esto No ha pintado divertido Desde antes de ayer ¿No? Cuidado Partida Full riesgo Ya me conoces Bro Hemos venido Hemos venido a jugar Hemos venido a jugar Pero cuidado Tremendos turnos Que se han venido aquí Llevamos dos turnos Que dan miedete Y mirad esto Chicos O sea Estadísticamente Vamos muy bien Ahora tiene Una mofeta Al dos Que me va a volar Uno menos en la Vale Vamos a ver Que pasa con la batallita Chicos Pero mal mal No pinta Tengo la mantarraya Que está bastante poderosa Ahí atrás Y yo creo que no debería No debería haber sorpresas En ese momento Pero si es verdad Si es verdad Que deberíamos cambiar Cambiar de posición Un poco la movida Quinta victoria Vamos a Mover Al dragón Y lo vamos a poner primero Para que pille La bonificación Del mono Porque esto me viene muy bien Porque el dragón No se hincha a sí mismo Solo hincha a los demás Así que Ahora que ya tenemos El cine bastante gordito Pues nos viene muy bien ¿Qué podríamos hacer? Vamos a darle chocolate Al mono Para intentar Bufear el dragoncito Y vamos comprando Y vendiendo Chicos Esta es la jugada Del dragón La sabe Dios Que es buena Amigos Y estamos consiguiendo Una cantidad de pasta Estamos hablando De 3 de oro Más 6 de oro Por turno 9 de oro Por turno Free Es buena Jugada Es muy Buena Chicos Compramos Bungie Vendemos Bungie Vamos a Meter una zanahoria Al dragón Repetimos Un mono De locura Y nos vamos a guardar Esos dos Bungie Para el turno Siguiente Y tenemos Monito Al 2 Y chocolate Bro Hemos empezado Tarde Pero ahora La cosita Da miedo Yo te lo comento Yo te lo comento Como un tema Así suelto Y tal Estamos en turno 12 Yo creo que Vamos tochos Pero Si me sale un coreano Nos vamos fuera Eso es lo malo Buah Piraña Piraña Gente Vamos fuera Piraña Mofeta Al 3 Bueno Ha estado divertido Gente La verdad Vamos a decir que no No Vino Jesucristo Y me dio un besito En la frente Wow Eso ha estado Full hardcore Vale Lo he pasado un poco mal Chocolate al dragón Bungie Ostras Uff Estaba Estaba flipando ya Estaba flipando Gente Estaba flipando Muy duro Vale Repetimos Y compramos Chicos La que te cuento No tenemos que hacer mucho más Lo tenemos Hecho Compramos azulejo Vendemos azulejo Vamos a comprar una cebra Vendemos cebra De calle Gente Sistema económico Bueno Respetable Cerdito De una Vendemos Cerdington Pillamos Mosquito Vendemos Rotamos un poquito Y Mi cisne Es un 45 49 Bro Ni me dio mal No Vamos a congelar esto Y ese Bungie Yo veo A mi parece Bastante Loco Gente La verdad El mono Es 30 31 En turno 13 Agárramela Que me crece Gente Tener en turno 13 Un 50 Bro Osea No entiendo Me parece Bastante loco Bastante loquito No se como lo veréis De ahí A ver Que ya te digo Nos puede salir un loco Y nos saca Pero Bala Que te cuento Vamos a verlo Pegamos Pegamos Leviathan Chicos Duro Pero No me sacan Otro empate La madre la que se está armando Otro empate Ese tío llevaba un combo Gote Un combo Gote Gote Chocolate aquí Bakuti Ese tío llevaba el combo De Leviathan Gordito Gordito Y hemos sobrevivido Mágicamente Compramos Bunjip Vendemos Bunjip Compramos Mosquito Vendemos Mosquito Me podría salir otro dragón Gente La verdad Repetimos Compramos Vendemos Compramos Ya me da igual Chicos Esta partida Es god Y lo sabes Si me sale un loco Pues mira Habrá salido Chicos Pero tú has visto La que hemos armado Gente 48 46 50 El mono Es 40 41 Bro Mola verlo Da placer visual Bro Lo sabes Lo sabes Que esto Da placer verlo Lo que hay Solo te cuento Lo que hay El mono Es un 40 41 Y el pobre dragón Chicos Un 25 Es una ratilla Comparado con los demás Let's go Bros Vamos a ver Que pasa Chicos Como termina esto Pero es jugada Del milenio Chicos Muy muy buena Gente Muy muy buena Y me están saliendo Todos locos Están saliendo Todos locos Os lo digo Porque la gente Que me está saliendo Cuidado O sea Te lo comento Me están saliendo Locos Chicos Pero locos Locos Están saliendo Gente un poquito Que parece Que tiene Problemas Importantes Vale En principio Vamos a seguir Hinchando Hasta que todos Estén al 50 Y cuando lleguen Al 50 Lo Veremos Porque obviamente Chicos Ya no nos cundiría Tener un hueco Prefiero tener Cualquier otra cosa Así que Vamos a Pillar vaquita Lo metemos Al dragón A ver Llega un punto Chicos Con el combo Del dragón Que ya no cunde Y Estamos a punto De que no cunda Literalmente Voy a Comprar esto Vender esto Y todos Todos son 50 Menos El dragón Con lo que Me rentaría Cualquier cosa Pero en principio Una mofeta Me renta Eso en principio Y podríamos empezar A meter Cositas interesantes Como un chile al mono Por ejemplo Una mofeta Estaría bastante bien Si la pudiéramos Subir Chicos Ahora lo hablaremos Durante Los turnetes Que quedan Estamos en turno 15 En el meta Que ya habéis visto Y tengo Tres 50 Un tema Un tema Let's go Me parece bastante Salvaje el tema Obviamente Ahora ya no vamos A conseguir la pasta De la mantarraya Pero Jiji Me da igual Y nos han salido Todos locos Lo vuelvo a repetir Nos han salido Unos locardos Muy importantes Aún así Bajamos vida Yo creo que no Yo creo que esta No la podemos perder Aunque va con combo De quimera Que Es un tema Va a invocar un poco Va a invocar un poco Y un poco duro Pero Sigo teniendo Dos 50 No debería haber problema Ahora Voy un poco rayado Porque esto sigue Haciendo mana Es que ese combo Está muy bien Nos pega una piedrita Pero La movida es que Tenemos demasiado Bicho Demasiado Cocho Vale Bien Eh Victoria número 7 Partida Espléndida y mágica Y ahora vamos a ver Que hacemos chicos Me Me meto un fénix Gente Un fénix también podría entrar A ver Es que subir una mofeta Ahora mismo Va a ser complejo Podríamos meter un pan de pita Podríamos hacerlo La verdad es que Los higos Ahora mismo Ya no aportan mucho Venga Vamos a pillar un pan de pita Estamos en rango 4 No sé qué hacer con eso Vale Voy a pillar el fénix chicos Simplemente porque invoca Y mete lo del fuego Y a lo mejor Pues yo que sé Podría salvarnos No sé No lo tengo claro Tenemos fuente de la juventud Chicos Llegado a este punto La mantarraya Me da igual Me da igual lo que haga Realmente O sea Podemos meter una fuente De la juventud Que transforma una mascota En otra del mismo rango Y cambiar la mantarraya Porque va a conservarse A nivel 3 Y va a tener 50 de vida Pero nos podría salir mal O muy bien Si nos sale mofeta Sería got Si nos sale quimera Nos podría valer Unicornio Estaría muy bien Uncropio Mal Doberman Regu Burro Bueno Mantarraya Ballena Si nos sale ballena File total Qué desgracia Vale Necesito otra fuente De la juventud De lo que estábamos hablando ¿Vale? Qué mala suerte Chicos ¿Cuántos animales hay? 9 ¿No? 9 Pum Ballena Yo que sé Bueno A ver Mal 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 Bueno O sea A ver Sí Vale Vale Rotamos Qué mala suerte Chicos Solo tenía que salir Cualquier otro De rango 4 Bueno Ven Fenis Chicos Metemos fuego Ahí Me viene mal Me quita alimento No me cunde La vida Amigos Joder Era el único animal Que O sea Vale Metemos fuego Gente Ah mira Le ha caído Todo el fuego A él Vale Menos mal Aunque bueno Me viene mal Porque tiene un triceratops Ay Dios mío Chicos Si pierdo Por la fuente De la juventud Que se sepa Con codicia Nada Esperemos que no Vale Sale Cidne Pegao Nada Voy toncho Y además Bueno La ballena Invocaría Otro fénix La ballena Invoca otro fénix Gente O sea No está tan mal Tampoco No gente Nada Chill Chill Victoria chill Gente Mucho La partida No pintaba bien Es que ahora parece Que vamos ganando De calle Pero Vale Otra fuente De la juventud La verdad es que Me vendría Vale La tengo Chicos Fuente de la juventud A la ballena Un unicornio 50 Nivel 3 Logro Fin Ya está Perfecto ¿No? ¿Qué más queremos? Eh Pues queremos Zanahoria Al fénix Vamos a Meterlo delante Para que se vaya bufeando Porque el dragón Ya no me cuente mucho ¿No? Bien Vamos a rotar un poco El unicornio me viene De loco Chicos Sobre todo con fénix También le podríamos dar Una fuente La verdad es que Le podríamos dar Una fuente al dragón También os digo Como un comentario Suelto Muy amigable Pero lo podríamos hacer Porque el dragón Ahora mismo Tampoco aporta tanto Vamos a terminar De verlo A ver el fénix Con unicornio Con vea que flipas Porque si nos caen Llamas a nosotros Bueno nos buffa Te iba a decir Tampoco No hace falta Pero bueno El fénix El fénix molesta Chicos Que es lo importante Que meta llamitas Que le fastidie comidas A los otros Y todo el tema Vale let's go Vamos a ver si podemos Transformar al dragón Molaría Para ver Como funciona Random La verdad es que El alimento De la fuente De la juventud No está tan mal Estamos bastante bien Vale pues tenemos En su equipo Doble fénix Toma unas llamitas Mi unicornio Me quita las llamitas Buffea al dragón Sale la invoca Sao Pegamos Lo bueno es que Su fénix Tenía un filete Que ha desaparecido Por las llamas Nuestro unicornio Nos quita unas llamitas Bien 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 Unicornio fénix Gente Con vea Sabe Dios Que eso con vea Fácil Easy Y para toda la familia Joder Que partida Estamos sacando No tiene ningún tipo De sentido Que interesante Este combo Chicos 9 victorias Pues habéis visto Rollo O sea Habéis visto La combinación Loca de Y la fuente De la juventud Lo bien que viene Todo Está súper chulo Gente Le meto fuente De la juventud Al dragón A ver que pasa Boom Un oso Dios Gente Al atacar 5 aliados Infligen 18 de daño A 2 enemigos al azar Mira No quiero nada más Ah bueno Si me das un chocolate Y un mono Me lo creo Vaya locura de partida Chicos Para echarle una foto Cine Cine Gente Cine Vaya partida Gente No tiene ningún tipo De sentido Lo sabes Bueno Nos sale un loco Un leopardo loco Pero Ni con esas Nada Nada Me da igual Lo siento Le pego Cae fuego El unicornio Bufea Que en combate Nos cura Si nos lanzan piedras Pegamos Cae fuego a todos Go Pegamos Ojo Que el oso Va a soltar Una aguantada Pronto Bueno Joder Cuando el oso Tiene que soltar Lo suyo No hay nadie A quien pegar En la piedra No me fastidies Vaya partida Que escándalo Gente Que escándalo Chicos Bueno Con uno de vida Desde Desde 1924 Con uno de vida Chicos Pero se ha ganado Turno 18 Mi 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 4.50 Unicornio Al 3 Con Fénix Mono Cisne Un oso Grizzly No Vamos Te esperabas Tu esto En tu vida Bro Y lo sabes Recuperadas Épicas No actas Para cualquiera Esto es para gente Top Amigos Que locura Que cine De partida Amigos Es cine Cine Chicos Esta semana Hemos sacado Dos partidas En este meta Que son cine Cine puro Gente La partida De Leviathan Chicos Fue increíble Pero esta ha sido Aún mejor Yo creo Que partidas Estamos sacando En este juego Chicos Se nos está yendo Bastante De las manos Wow Y hay más combos Por ahí No te digo nada Pero bueno No se sabe Es el siguiente meta La que te cuente Madre mía Chicos Vaya Cine De partidas Que estamos jugando Últimamente Yo no digo nada Pero es que últimamente Una de cada tres Es magia Directamente Magia Amigos Vamos a seguir jugando Super Autopods Bro Wow